José Ángel, que fue un suero, padeció cáncer y en su primera quimioterapia, no solamente llevaba en sí su enfermedad, sino el trayecto que hizo PAMI, por ahí vino la ambulancia de Zapala, pasó por Cutrancó por él, de Cutrancó fue a Piedra del Árvila, con él en camisa en la ambulancia y de Piedra del Árvila hacia su colegio. Así que imagínense el trayecto de una persona que va al enfermo, el trayecto que tiene que recorrer un familiar que lo tiene que acompañar en la ambulancia donde las condiciones no están aptas para el acompañante. Imagínense después esperar que hagan la radioterapia al paciente y después esperar que viajen al otro paciente y esperar el trayecto de volver de nuevo a Piedra del Árvila, de Piedra del Árvila, Cutrancó y de Cutrancó a Zapala. Imagínense con este proyecto si estuviera en Cutrancó, lo que lo ahorraríamos en tiempo y en la salud del enfermo, porque ustedes saben que una radioterapia es cuando el enfermo queda moralmente y en cuerpo. Si hubiera estado en Cutrancó, sería un acceso directo. Hace poquitos días hubo un reportaje de un diario vegetal muy importante en Cutrancó, donde una esposa comentaba que su marido hiciera un proyecto desde la Colorado hasta la capital, en un móvil que no era una ambulancia, tiene un asunto trasero. Imagínense después de la radioterapia, cómo se va a su persona a su destino. Entonces yo creo que acá tenemos que tomar este proyecto seriamente que el gobernador tiene que hacer ahorita para que tantas personas con esta enfermedad que tenemos hoy, que es como normal, que hay muchísimas personas que lo padecen, podamos hacerles lo fácil la calidad de vida y su tratamiento, como en Cutrancó agilizaría muchísimo el interior de la provincia. Y por ahí la escuchaba la señora concejal de que habló sobre el hospital en la Nueva Patagón. El hospital es una obra que Nación puso los fondos, pero si el gobierno gestiona de la provincia, gestiona en el hospital de Cutrancó, yo creo que Nación no tendría ningún problema de tomar los recursos para que se pueda hacer este proyecto. Así que, desde el final te la felicito, señora concejal, y a todos muy integrantes, porque todos apoyan y apoyamos el bienestar para nuestros vecinos de Cutrancó y de toda la provincia. Gracias, señora presidenta. Bien, gracias, concejal Lindó. Tiene la palabra la concejal Almanza.